Copilotos y hoy en De Perfil tenemos a un empresario del mundo automotriz y un gran corredor de autos de República Dominicana. Estamos hablando de Alfredo Narri. Copilotos y hoy tenemos para ustedes en De Perfil a una persona muy querida en este mundo automovilístico, tanto en lo que es las carreras como es en el mundo empresarial. Estamos hablando de Alfredo Narri, gerente general de la Delta Comercial, tanto para sus marcas Lexus como Toyota. Hola. Hola, Laura. Gracias por darnos este espacio en tu ajetreada agenda. No, no, gracias. Yo sé que es un poco, ¿verdad? Difícil. Sé que eres una persona muy ocupada. Háblame de cómo tú inicias en este mundo de los autos, porque yo recuerdo Volkswagen. Sí, sí, gracias. Bueno, primero gracias por tenerme aquí en tu programa. Gracias. Bueno, nosotros venimos desde que yo llegué a la universidad y mi padre comenzó su trabajo aquí. Teníamos la Volkswagen. Ok. Entonces llego y me incorporo entonces ya a la Delta Comercial cuando llego a los Estados Unidos. Ok. Y bueno, los carros han sido mi diario, ¿verdad? Ok. Desde chiquito trabajaba en el taller. Sí, o sea, tú me caniqueabas. Me caniqueabas, me hacían barrer, me hacían contas piezas de todo, almacén. Muy bien. Ya tú sabes. No, yo sé porque tú ves algo que para mí nunca me pusieron a barrer ni a limpiar piezas. Pero sí hice el trabajo chiquito, como dicen. Sí, sí, no. Pero más pequeño. Mi trabajo era en la tienda de repuesto, era en el showroom, era limpiando, era de todo un poco. Bueno, ¿a qué tú crees que se debe el gran éxito de Toyota en República Dominicana? Bueno, Toyota es una marca querida. Yo le digo que es la marca del pueblo, ¿verdad? Porque es un vehículo de trabajo que te lleva y puedes contar con él siempre. No importa lo que pase, Toyota siempre funciona. Y la reventa. Bueno, obviamente. O sea, la gente cuando dice, tú quieres, es el primer vehículo que la gente le aconseja al que está comprando. Si tú quieres proteger tu inversión, cómprate. Eso es lo que te protege tu inversión. ¿Qué viene nuevo? Ahora veo que están remodelando las instalaciones, vienen modelos nuevos. O sea, que dentro de tu trabajo como empresario, ¿qué estás inventando? Bueno, sí, bueno. Tenemos ya 12 años aquí en la Luperón, en el showroom, como ven. Y bueno, teníamos 12 años que no hacíamos muchas cosas aquí. Entonces, queremos darle una, le dimos una lavada de cara, tanto afuera como adentro en el showroom. Ok. Y vienen los modelos nuevos. Ya nos acaban de llegar el nuevo Yaris 2014. Hay unos cuantos modelos ahora. Ya están en la calle, sí. Nos llega también la nueva Highlander 2014 de Estados Unidos. Nos llegan los híbridos. Eso te quería preguntar. Ustedes, o sea, ustedes son los que exclusivamente están trayendo los híbridos. Porque he oído que Toyota es prionero en traer híbridos aquí en la República Dominicana. ¿En qué modelos llegarán? Ya el Camry está ahí en su segunda. Y ya esa es la que tenemos aquí. Ok. Estamos trabajando ya con el Prius, el Camry. Y posiblemente en un futuro cercano, la Highlander híbrida. ¿Los precios van a variar mucho? Bueno, ayuda, ayuda doble, ¿verdad? Porque primero vienen con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Y la ley del Congreso que acaba de pasar, que da un incentivo a los carros híbridos. Entonces pagan un poquito menos impuestos también. Ahora vamos a entrar al tema de Alfredo como corredor. ¿Cuándo te diste cuenta que tu pasión era correr? Desde que mi papá me lleva a la cumbre. Tu papá corría a la cumbre. Yo recuerdo, mi papá corría en un siroco y un golfo. Adriano, Diego Ferrer, toda esa gente. Entonces él te llevaba, tú conociste la velocidad del autor. Eso era un pasadilla los domingos ya. ¿Y tu primera carrera? ¿Qué edad fue? Mi primera carrera fue ya cuando llegué de Estados Unidos e hice un carro de dragueo. ¿Cuarto en milla? Cuarto en milla. Porque allá eso es famosísimo. Bueno, no tanto famoso, pero era lo que mi bolsillo me dejaba. Ok. Tu papá no apoyaba eso en esa época. Estudie primero, hágase profesional y después hablamos de eso. Echa parante, entonces después tú pagas lo que tú quieras. Exacto. Entonces llegué a hacer un carro de dragueo, me cogió cuatro años hacerlo. ¿Toyota? Un Toyota Celica con un motor de Supra, 1200 caballos de fuerza al final. Ok. Y bueno, llegué a correr 7.3 segundos al cuarto en milla. Muy, muy bien. A 190 millas por hora, o sea que. Muy bien. Algo muy excitante. ¿Y circuito entonces? ¿Cuándo decides? O sea, siempre comenzaste con circuito aquí en República Dominicana. Bueno, yo lo que conocía era circuito, ¿verdad? Porque eso es lo que mi papá manejó. Pero al llegar aquí, yo lo que quería era montarme un carro. Pero vi el dragueo, la oportunidad y me lancé. ¿Y a qué edad comenzaste aquí? Aquí a los, bueno, ya 21. Ok. ¿Qué tiempo tienes tú corriendo actualmente? En circuito. Sí. Este sería mi tercer año ya. Tu tercer año. Alfredo, ¿qué cambios? Tú vas a seguir corriendo este año. Estamos ahora, comienza la primera, la primera carrera comienza en marzo. ¿Qué cambios hay en tu equipo? ¿Qué cambios hay en tu vehículo? ¿Con qué vienes? Si se puede saber. Sí, claro. Esto no es secreto. Bueno, mandé los motores a refrescar, que tuvimos unos problemitas el año pasado con ellos. Le están haciendo unos trucos ahí, a ver si conseguimos unos caballitos más para ser más competitivos en las rectas. Que también tuvimos problemas este año, que muchos competidores me sacaban, me sacaban ahí en las rectas. Bueno, simplemente tenían más caballos que yo. Entonces... Te dedicaron quizá un poquito más tiempo. Porque yo sé que tu vida como empresario te limita también a algunas cosas. No sé si tiempo, lo que pasa es que mis motores también son, lo compré en Argentina, de la TC2000, que corren allá. Y son motores bajo reglamentos FIA. Ok, sí. Aquí hay unos reglamentos, pero muy poco. Aquí no tenemos esas regulaciones. Ya mandé, lo veí. Todavía los truqueamos. Todavía los truqueamos. Entonces mandé a hacerle esos trucos. Dentro de las marcas, Alfredo, que ustedes representan, que están Toyota, ¿verdad? Lexus. ¿Cuál es tu modelo favorito? Bueno, qué te puedo decir? El LFA. El Lexus LFA. No lo tenemos aquí ahora mismo porque estamos remodelando y lo saqué de aquí. Pero el LFA es el supercarro, el primer supercarro de Lexus. Sí, sí. Que ha... ¿Qué tú conduces? Diariamente. Una Toyota Sequoia. ¿Una Sequoia? ¿Y por qué? Bueno, porque lo necesito para el trailer del carro. Soy yo que jalo mi trailer, soy yo que... Y cuando tú no estás corriendo, cuando tú no estás aquí manejando el negocio, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby. Todo lo que tenga que ver con la velocidad. Velocidad. Qué bien. Qué bien. Qué bien.